La riqueza extrema en Chile La riqueza extrema en Chile está repartida de manera tal de que los llamados ultraricos, los mil millonarios en dólares, tienen el patrimonio más grande por país en la América Latina. Se trata del 16,1% del PIB de Chile, según lo calculó la Cepal, con datos de la revista Forbes. Apenas nueve personas o familias tienen esa inmensidad de capital. Vamos hasta Santiago de Chile para ahondar en esto. Allí está el periodista Jorge Gómez Arizmendi, quien es investigador de la Fundación para el Progreso. Jorge, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Hola, César Miguel, ¿cómo estás? ¿Quiénes son estas nueve personas o familias? Porque me llama mucho la atención que en el puesto 5 está nada menos que Sebastián Piñera, actual presidente, y su familia, con un capital estimado en 2.900 millones de dólares. Bueno, hay varios grupos económicos en el fondo que están dentro de estos ultraricos o como ese informe plantea, ¿cierto? Está por un lado la familia Luxich, está también Julio Ponce Leroux, está también Horst Polman, Roberto Angelini, Álvaro Sallé y Luis Enrique Yarur, que son empresarios que en distintos rubros, ya sea mineros, del retail o de las finanzas, tienen una alta participación a nivel económico en Chile, en el fondo. Ellos son como esos ultraricos según este informe. En el caso del presidente Piñera, ¿de dónde viene su riqueza? Del mundo de las finanzas. Él claramente se dedica al tema de la inversión a nivel financiero, a nivel de la inversión de capital, y por lo tanto él ha sido un empresario muy activo en ese nivel, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Ahora, a mí me parece importante acá el colocar quizá el punto crítico a ese informe en sí, porque de alguna forma da a entender que en Chile hay una gran concentración en comparación al resto de América Latina, pero hay factores que hay que considerar. Primero, por un lado está la economía chilena, Argentina probablemente es una de las que más ha crecido en el contexto de los últimos años en Chile, y por lo tanto la comparación hay que evaluarla en términos de también qué es lo que ocurre con otros países, qué es lo que ocurre con otros países a nivel de desigualdad. Y ahí hay un tema que es bien interesante, porque el informe da a entender como que aumentó la desigualdad, aumentó la concentración de riqueza, pero en términos estrictos las cifras lo que indican es que en Chile en los últimos 25 años la desigualdad más bien ha alcanzado el promedio latinoamericano, de tener Chile una alta desigualdad, ha ido disminuyendo la desigualdad alcanzando los niveles propios de América Latina en general. Eso que dices es muy interesante, Jorge, porque una cosa es hablar de los mil millonarios, por ejemplo, en Venezuela, que representan menos del 5%, un 2%, versus un 96, 97% que está en pobreza extrema. Es decir, un país donde se ha pulverizado la clase media, que no es el caso chileno. Cuando uno habla de la clase media chilena, ¿qué peso tiene en la sociedad? Bueno, es importante yo creo que ceñirse al tema de los datos y las cifras, porque de alguna forma, si nosotros consideramos que en 1990, por ejemplo, el número de pobres era altísimo, ¿cierto? Y Chile al año 2017 redujo la pobreza casi al 8%, y además la desigualdad también fue disminuyendo notoriamente. Todos los informes, por ejemplo, de Rodrigo Vergara, ex ministro Michel Bachelet, también hay ciertos estudios de Sergio Urzúa, profesor de la Universidad de Maryland, que indican que la desigualdad en términos de su magnitud ha ido disminuyendo en Chile en los últimos años. Indican que hay un proceso de crecimiento económico que se produce y que reduce la pobreza, pero que también hace que la desigualdad en términos de su magnitud comparado a cómo era antes Chile, también vaya disminuyendo. Esto es casi contraintuitivo y es lo que de alguna forma más bien míticamente se ha planteado, de que Chile, producto de las reformas económicas que se hicieron a mediados de los 80, aumentó la desigualdad, pero lo que vemos es que ha ido disminuyendo en términos muy notorios. Un informe del PNUD del 2017 así lo indicaba incluso, es decir, que la desigualdad había disminuido y además la magnitud del número de pobres también disminuyó. Entonces, cuando uno toma estas cifras de la concentración económica sin considerar cuál es la situación, por ejemplo, del resto de la población en términos de pobreza o también de disminución de desigualdad, me parece que es una perspectiva que es muy reduccionista. Y me parece que el informe en eso es más reduccionista. A ver, Jorge, regresando a estas nueve familias, el presidente Piñera es un empresario desde antes de ser político y desde antes de ser presidente la primera vez. ¿Él ha interrumpido su labor como empresario banquero durante los años que ha estado en el Palacio de la Moneda o no? Se supone que, bueno, ese fue un tema que generó mucha polémica durante su primer gobierno y también ha generado polémica durante el segundo gobierno. De alguna forma, lo que él estableció o se le llevó a establecer fue un fideicomiso, ¿cierto?, que se encargara de sus inversiones, de su dinero en el fondo, mientras él se desempeñaba como presidente. Eso generó mucha discusión y mucha tensión entre él y la oposición. Eso también generó una polémica en este último gobierno respecto, por ejemplo, al tema de inversiones mineras en lugares protegidos medioambientalmente. Pero se supone que en términos estrictos él ha sometido sus recursos a un fideicomiso ciego desde el cual él no tiene manejo. Ahora, esa ha sido una discusión, hubo una cierta intención de acusarlo constitucionalmente, incluso eso no terminó de esa forma, es decir, no se llevó a término porque finalmente los antecedentes que se plantearon no eran suficientes como para indicar que él no hubiera estado sometiendo sus recursos bajo ese fideicomiso. A ver, cuando hablas de las familias que tienen estas fortunas en el campo minero, estamos hablando básicamente del carbón, ¿no? Es inversión minera en varios ámbitos, cobre, distintas producciones. Yo no manejo bien a qué se dedican cada una de estas grandes empresas o grandes consorcios, pero todos están abocados a la explotación minera. En Chile la explotación minera es mixta, no es solo un patrimonio del Estado, ¿cierto? Está Codelco como la gran empresa estatal que se dedica a la explotación del cobre, pero hay otras empresas, tanto de capitales chilenos como extranjeros, que también tienen participación en la explotación minera en el norte de Chile, y eso, bueno, también ha llevado a la discusión sobre la aplicación de un royalty a esas empresas para la obtención de mayores recursos. Que allí también hay un dato interesante en esto, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de cómo esta idea de concentración del patrimonio, que probablemente en parte se explica por los efectos del propio COVID, ¿cierto? La pandemia, que afectaron y aumentaron la pobreza en Chile, por ejemplo, la pobreza en Chile aumentó a un 10,9%, no aumentó más porque de alguna forma se aplicaron ayudas y hubo una serie de mecanismos que se buscaron ahí para evitar ese aumento, pero además, obviamente, el crecimiento económico en los últimos años, a partir, sobre todo desde el 2014, ha ido disminuyendo en Chile, y eso también eventualmente ha ido reduciendo la torta de la distribución de riqueza, y obviamente los grupos que tienen más patrimonio se ven menos afectados, y eso también es un factor que me parece que hay que considerar al analizar estos datos. Ya. Jorge, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Jorge Gómez Arizmendi es periodista y es investigador en la Fundación para el Progreso. Nos habló desde Santiago de Chile. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Gracias.